... Veníamos, no, perdón, miércoles, día 3 de diciembre, y veníamos diciendo desde principios de la semana que hoy, hoy íbamos a tener al máximo mandatario de la política local del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz en esta entrevista que, bueno, intentaremos, yo voy a intentar resumir todo lo que pueda, todo lo que pueda, pero intentaremos así, podemos hacer un pequeño repaso, un pequeño repaso a todo lo que ha sido la legislatura de estos cuatro años y lo que va a quedar de aquí al próximo día 24 de mayo, que es el día de los comicios, bueno, y ver un poquito, intentar ver o deslumbrar de alguna forma cuál va a ser el presente y el futuro más inmediato del Partido Popular en Vitoria y en Alaba. Y digo Vitoria y en Alaba porque, bueno, son comicios al Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y a la Deputación Federal de Alaba. La Deputación la hablaremos con su mandatario cuando tenga bien aceptar venir al programa, don Javier Andrés, pero si me lo permiten, Javier Maroto, alcalde de Vitoria Gasteiz, ¿qué tal estamos? Hola, Joseba, encantado de estar con vosotros. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, a ver si hacemos un repaso rápido, no te distingas mucho en las respuestas. Ni tú en las preguntas. Vale, yo voy a ser lo más descuento posible. Por cierto, te voy a decir una cosa, me pasa que no he tenido tiempo, pero te iba a preparar un café, te iba a invitar al café que tú me debes. Y ese café pendiente, de esta no pasa. Que tú me debes. Te lo debo yo, si yo ya lo asumo. Yo creo que conmigo tienes algo que no quieres. Algo te pasa que no quieres tomarte ese café conmigo, pero espero que me lo pagues. No, sin duda, que eso queda hecho. No hay entrevista, primer titular. No volver a haber una entrevista sin ese café previamente tomado. Prometido. Prometido. Vale. Bueno, Javier, son muchas cosas. Abordar todas. Me gustaría hablar desde la parte económica, evidentemente, que me parece importante. Estamos hablando, hoy hemos conocido, bueno, ayer conocimos los datos del paro, que me parece que son datos que podríamos valorar. Y creo que tendremos dos puntos de vista seguros diferentes, pero creo que los dos pensando en mejorar todo, porque siempre estamos en... Yo creo que desde la parte de ciudad, la parte de política, siempre queremos lo mejor para la ciudad en lo económico y en lo social, en lo cultural, en la ciudad, en todo. Bueno, hablemos de esa parte. Pero, si me lo permites, antes de nada, ¿has hablado ya con Alfonso Alonso o no? Pues sí, hablé ayer mismo. Hablé ayer mismo. Le mandé un mensaje de... Enhorabuena, Alfonso. Y la verdad es que, quizás por la cercanía de muchísimos años de relación aquí, pues me llamó. No esperaba que entre todas las llamadas o mensajes que pudiera tener me llamase, porque ayer seguramente estaría desbordado. Pero me llamó y me dijo, pues fíjate, estoy aquí ahora en esta situación, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué crees? ¿Cómo lo ves? Espero hacerlo bien, estar a la altura, ¿no? Y tratar de cumplir. Bueno, es un gran trabajador y un gran luchador. Es un animal político. Y ha hecho un trabajo extraordinario. No se ha equivocado ni una sola vez en el Congreso de los Diputados con todo lo que ha caído en el Congreso. Que ha caído mucho, ¿eh? Y además, yo creo que lo mejor de Alfonso Alonso es la empatía que ha generado con todos los grupos políticos, con todos los medios de comunicación. Tú estás con él en Madrid y todos los periodistas, aunque sean de diferentes sensibilidades o líneas editoriales, todos le tienen un aprecio por la cercanía, siempre contesta. Es, bueno, un político de estos que yo creo que ahora hacen falta, ¿no? Un político que además fue alcalde de nuestra ciudad. Tú estabas, bueno, estabas en su equipo durante ocho años en Hacienda, llevando la cartera de Hacienda. Y, bueno, pues el paso a la política nacional la dio. Y, bueno, pues la verdad es que, bueno, pues ahí ha estado. Tú lo que acabas de decir es muy cierto. O sea, ha tenido que lidiar con... Bueno, y todavía lo que le queda, porque ha coge una cartera muy complicada con varios asuntos muy complicados. Encima de la mesa, por lo menos, asuntos muy populares, ¿no? Y bajar redundancia, ¿no? De alguna forma. Y que tiene mucho carado social. Y que, bueno, van a tener su importancia. Bueno, le deseamos lo mejor, ¿eh? A nosotros desde aquí. Yo no tengo mal recuerdo de su paso por los intentos de Gasteis. Yo no tengo mal recuerdo de él. Y creo que además ha habido reconocimiento general de... Hoy creo que he escuchado a la barria en la red. Venía para aquí, para el hotel. Y hablaba, vamos, diciendo que, efectivamente, que como portavoz lo había hecho muy bien. Y que, bueno, pues que no estaba en todas las indígenas. Y que espera que, además, como buen gestor que es, pues que realmente haga frente a una cartera dura. Es lo que hacía la barria hoy en la red. Bueno, Javier, dicho esto, te decía, fuera de cámaras, que me tiene preocupado esto de la RGI. Ayer tuvimos aquí al portavoz de la plataforma Ayudas Más Justas, a Pachi Gómez, el cual además es contartulio del programa. Hay un tipo al que aprecio mucho. Y, bueno, yo le hice varias preguntas al respecto de... Además, me dejé llevar por mi sentimiento. Casi ni entré en los detalles, más allá de lo que puede ser. Tú, sinceramente, ¿tú crees que has estado acertado? O sea, a mí la sensación que me da... Y además, yo creo que te he ido viendo que has ido hacia atrás. O sea, como que igual no has estado... Yo, es mi sensación, tú no lo quieras, pero mi sensación es que como que no has estado conforme igual con el planteamiento inicial. Desde julio aquí, como que hay algo que hubieses querido retificar. Joseba, lo que dije en junio, lo repito, lo reitero hasta el último minuto en el día de hoy y lo voy a seguir haciendo. Porque lo que dije lo digo desde la convicción. Y porque creo que los vascos somos profundamente solidarios. Y sí queremos que con nuestros impuestos se ayude a las personas que lo necesitan. Lo que no queremos es que haya abusos o fraudes en un sistema que precisamente tiene que canalizar los recursos precisamente para eso, para las personas que de verdad lo necesitan. Es tan sencillo como eso. No hay otra razón para decir, observar lo que sucede, mirar alrededor y decir hasta aquí hemos llegado. No puede suceder que siga pasando lo que está pasando. Entonces, a lo mejor, el haber recibido a muchos ciudadanos, el estar en contacto con muchas personas en diferentes barrios, también me ha hecho decir, hasta aquí hemos llegado. Hay que denunciar esto, pero no para quitarlo, no para suprimir la RGI, sino para conseguir que haya una normativa mejor. Y me explico. Quizás los ejemplos explican mucho mejor que los discursos lo que quiero decir. Es decir, ¿qué le digo yo a una persona mayor que se acerca a la ANVIDE? Porque con su pensión de 400-500 euros está manteniéndose ella misma y además está tratando de ayudar con esa pensión, a que un miembro de su familia no sufra un desahucio o ayudar en la alimentación de sus hijos. Esto sucede todos los días en Euskadi. Y se acerca y le preguntan en la ANVIDE si tiene patrimonio. Y dice, pues mire, sí, tengo la vivienda habitual. Dice, no, la vivienda habitual, esto se admite. ¿Algo más? Pues mire, sí, tengo una huerta en Extremadura. Dicen, usted fuera, no recibe ayudas, porque eso se considera segundo patrimonio. Y el siguiente, que simplemente lleva una carpeta, que a lo mejor le ha preparado, bueno, lleva una carpeta con todos los papeles, simplemente con tres años de padrón recibe 1.200 euros. ¿Qué quieres que le diga ayuda a esa persona? ¿Que las ayudas que estamos dando son justas o que no? Yo digo que no. ¿Qué le decimos a un comerciante que ha tratado de desarrollar su negocio? Una tienda, una tienda aquí en el barrio del Acua, y que no puede, que no llega, y pide un crédito, un crédito de 6.000 euros que le conceden, pero le va mal y tiene que cerrar esa tienda. Y se acerca a la ANVIDE porque los autónomos no tienen paro. Llega a la ANVIDE y le dicen, ¿y usted qué ingresos tiene? Y saca la tabla y aparece ese crédito y le dicen, ah, pero usted tiene aquí este ingreso atípico de 6.000 euros, usted no tiene ayudas. Y el siguiente, con la carpeta todo preparado, solo con tres años de empadronamiento, lleva 1.200 euros. ¿Qué le decimos a ese comerciante? ¿O qué le decimos a todo el mundo que abre el periódico y descubre que hay personas que por la mañana están en la ventanilla de la ANVIDE cobrando ese sueldo y por la noche delinquen? No lo digo yo, lo dicen ellos mismos, lo reconocen. Hay delincuentes cobrando la RGI. Es la forma más insolidaria de devolver a la sociedad lo que uno está aportando. Y como esto, un largo etcétera. Por no hablar de las personas que trabajan en entidades financieras y que comprueban como todos los primeros de mes, cuando esos ingresos de la RGI se producen en las cuentas, el día 2, ese dinero sale disparado a los países de origen. ¿Qué decimos de todo esto? ¿Que hay que mirar para otro lado, como apuntan el resto de partidos? Yo digo que no. Yo digo que no podemos seguir haciendo eso, porque además no es un debate que hagamos solo aquí, es un debate que está sucediendo en toda Europa. Por eso decimos solidaridad sí, ayudar sí, pero abusar no. Vale, Javier. Contra lo que tú has dicho, yo puedo estar de acuerdo. No sé que estás de acuerdo, porque todo el mundo tiene que estar de acuerdo con algo tan sencillo. La pena, Joseba, es que cuando esto lo planteo en el Parlamento, tú estás de acuerdo, el otro está de acuerdo, todo el mundo en la calle. No, pero llego al Parlamento y todos están en desacuerdo. No. Sí, todos están en desacuerdo. Naturalmente que sí. La prueba es que lo planteo en el Parlamento para cambiar, para mejorar la ley y la respuesta es ni siquiera salimos a debatir. Votamos todos en bloque. Pero, Javier... Déjame terminar. Votamos todos en bloque y si te he visto, no me acuerdo. Entonces, por eso mismo, por eso mismo, como la norma hay que cambiarla para hacer ayudas más justas, se monta una plataforma para decirle a esos señores del PNIV, de Bildu, del PSOE, de UPyD, que en bloque dicen que este tema no hay que tocarlo, pues hay que decirles que sí, que hay que tocarlo. Pero tú te crees que un parlamentario, porque eres parlamentario, Javier, tiene que tirar de una plataforma... Yo en la Pachi le decía, Pachi, puedes decir lo que quieras. Es una plataforma que está montada al albur de que el Partido Popular tiene necesidad de debatir en el Parlamento y como los parlamentarios, que a mí me parece deprimente por su parte, no quieren debatir algo, hay que hacer una iniciativa legislativa popular para que forzar a que esta iniciativa se pueda debatir en el Parlamento. Es un déficit político claro, Javier. No, es una herramienta democrática que está recogida... Ya me lo he comentado, Javier. No, no, no. Es un déficit. Es la impotencia de un político... Un déficit democrático es saltarse la ley a la torera. Te voy a poner un ejemplo porque se acaba de producir. Bildu llevó una iniciativa contra el fracking en el Parlamento Vasco y se la tumbaron. Y montó una plataforma que se llama Frackines, que ha recogido firmas por todo Euskadi y se va a tramitar ahora una ILP. ¿Es antidemocrático esto? Porque es exactamente lo mismo que va a suceder ahora. Yo no estoy diciendo que es antidemocrático. Lo que estoy diciendo es que hay un déficit político en el sentido de que un político quiere debatir algo y los demás no quieren debatir. Y montamos una plataforma lo que decía ya la Bacchín. Lo que se puede hacer es montar cada vez que un partido político se enfrenta a otro partido político y resulta que el otro no quiere debatir. No, creemos una plataforma va a discutirlo. No, eso no se puede hacer, Javier. El problema es que después de intentar por todos los medios tratar de convencer al consejero que lo que está diciendo es que hay que subir los impuestos a los vascos para pagar todo esto. Encima, ha pedido el PNV subir los impuestos para pagar todo esto porque como no llega porque hay 20 millones de fraude por un lado, 38 millones que se va a pagar RGI a irregulares, etcétera, como sucede todo esto pide que hay que subir los impuestos. Con el aplauso de todo el PNV. El Partido Socialista de Bildu es que no se toque, que sigan todos cobrando lo mismo. Claro, hay una sensación de indignación en la calle y aunque yo no hubiese propuesto la recogida de firmas saldría de forma espontánea. Estoy convencido porque yo soy solo el alcalde de Vitoria y solo en Vitoria, pero yo hablo de esto cuando me invitan a una reunión de amigos o en una reunión de comerciantes en Guecho o en Sestao y piensan lo mismo y están deseando apoyar esto. Es un problema que se vive y se percibe en todo Euskadi porque en todo Euskadi tenemos esta normativa de la RGI y quiero decir también que la mayoría de personas que cobran la RGI se la merecen porque además la tienen ganada por derecho. Hay muchas personas que por desgracia necesitan de la cobertura de esa RGI pero hay otras muchas que o bien hacen fraude o bien directamente a través de la norma abusan del sistema y se perpetúan en ella para no trabajar y para vivir de esa RGI y eso es un hecho constatado y cuando a mí me preguntan qué datos existen al respecto yo solo publico los datos oficiales. Entonces cuando dije cuando publiqué datos en relación a nacionalidades porque los datos son públicos están ahí. Yo solo leo una cifra que es oficial que por lo visto molesta mucho que se lea pero es una cifra oficial y acabo siendo denunciado y tengo que ir a los juzgados por la asociación Sos Racismo que es una asociación que ha declarado públicamente que empadronó ficticiamente a 1.200 magrebíes en su local con el objetivo de acceder al sistema sanitario a las prestaciones acumular la antigüedad sin vivir en ese punto esa es la realidad pero yo creo que hay una inmensa mayoría de personas que no están de acuerdo con que todo eso esté pasando y yo me atrevo a decirlo porque estoy cansado de verlo en la calle en Vitoria y para mi sorpresa es una asociación generalizada en el conjunto de Euskadi y hay un clamor popular para que esto se cambie pero para que se cambie a mejor entre otras cosas porque hemos propuesto fíjate Joseba que cosa más sencilla ahora que se debate tanto sobre la pobreza energética ¿sabes quiénes pasan pobreza energética en Euskadi? estos abuelos estos pensionistas que con su pensión tienen que decidir si ayudar a su nieto o encender la calefacción ¿y sabes lo que está pasando? que muchos de ellos están decidiendo ayudar a su nieto y no enciende la calefacción y pasan frío en soledad en su casa para poder hacer eso y yo digo con el mismo dinero que el propio gobierno vasco ya ha reconocido en fraude esos 20 millones de euros simplemente haciendo la cuenta de la vieja podemos incrementar porque tenemos en Euskadi la competencia para hacerlo 600 euros al año 50 euros al mes el equivalente de la factura energética a todas esas pensiones más bajas y sin subir los impuestos solo repartiendo los recursos de una forma más justa y creo que todo el mundo entenderá que ayudar a las personas que han estado 40 años currando dejándose la piel y levantando esta sociedad se merecen una cosa así y lo que no se merecen es ver como el vecino de al lado puede tener 1200 euros sin trabajar y además sin trabajar de por vida porque en el caso de las personas irregulares no pueden trabajar nunca entonces el único hecho que se produce es que tienen 3 años de padrón me apunto a las ayudas sociales ya no me tengo que ir de Euskadi y me quedo con esas ayudas de por vida porque nunca puedo firmar un contrato de trabajo esto que no sé si es muy racista o muy xenófobo es lo que acaban de eliminar en países como Dinamarca o Suecia todos los partidos juntos han decidido que las personas en situación irregular no pueden tener acceso a unas ayudas sociales vitalicias algo tan sencillo como eso es lo que yo estoy pidiendo y me parece que es de sentido común que los ciudadanos quieran firmar y quieran respaldarme en este sentido o quieran respaldar mejor dicho lo que yo estoy diciendo vale dos segundos te voy a pedir para que me des tiempo porque me gustaría contraria decirte cosas Javier y hay cosas que a mi me parece que está muy bien yo creo que hay que reformar la ley efectivamente si es así como tú lo dices que no lo pongo en duda evidentemente ahí está el debate y se tiene que dar en el parlamento lo que entiendo es que el parlamento efectivamente si en otros países digamos se ha reformado que se reforme aquí también si estamos de acuerdo si yo no yo no digo que con todo lo que tú me has hecho puedo estar de acuerdo lo que no estoy de acuerdo es con la forma es decir como parlamentario el foro de discusión es el parlamento no hay que salir fuera y señalar directamente a dos colectivos y decir no es que madridis y marroquíes son unos jetas y están viviendo de la seguridad disculpa Joseba es que yo no he dicho eso no es que es muy importante si vas a dar mi cita yo dije la mayoría de personas de nacionalidad argelina y marroquí viven de la RGI eso es lo que dije en junio y el gobierno vasco después de tratar de ocultar los datos durante cuatro meses ha hecho públicos los datos cuando dije mayoría pero una cosa una cosa cuando dije mayoría yo no he dicho los marroquíes y los argelinos son unos jetas porque sabes lo que pasa que hay muchos marroquíes y muchos argelinos que tienen el mismo objetivo en la vida que muchos gallegos muchos extremeños y muchos andaluces que vinieron aquí que es trabajar e integrarse y sabes una cuestión también que es relevante sabes de quien recibo especialmente mucho apoyo de muchas personas extranjeras es verdad que muchas de ellas latinas que me dicen alcalde yo te apoyo porque yo soy de Perú soy de Ecuador soy de Paraguay estoy aquí trabajando en servicio doméstico o cuidando a ancianos y yo quiero apoyarte porque precisamente el mayor problema para mi integración son algunos de mis compatriotas que exhiben con orgullo que aquí en Euskadi se puede vivir de las ayudas sociales pagadas por todos por tanto hay naturalmente el fraude no es solamente de las personas extranjeras hay también personas nacionales que hacen fraude naturalmente y por supuesto no todas las personas de Marruecos o de Argelia son unos jetas porque eso que has hecho tú yo nunca lo he dicho lo que he dicho lo que he dicho es que argelinos y marroquíes solo quieren vivir no quieren trabajar y quieren vivir de las siglas sociales afortunadamente he hecho entrevistas como estas he hecho bastantes y en todas las que tienen que ver con televisión y radio ponen el corte que hice en la SER y me lo he tenido que aprender de memoria y dije la mayoría de argelinos y de marroquíes viven de las ayudas sociales y evidentemente llevan años haciéndolo lo cual demuestra que es un hecho cierto que no se integran y que no trabajan es un hecho cierto dije la mayoría el gobierno vasco después de cuatro meses ha reconocido que son el 64% de ellos es decir 6 o 64 de cada 100 personas de esas nacionalidades viven de la RGI o tienen o perciben la RGI pero insisto no hay que culpabilizar a las nacionalidades ni a las personas y el problema es norma pero tú sí que lo haces Javier es el problema yo creo que ese es el problema yo no hay más problema que este yo creo pero cuál es el problema Javier yo creo que todo el mundo está de acuerdo que hay que reformar pero cuál es el problema Joseba hablar de un dato que es público señalar si uno no hace el diagnóstico yo creo que en todo caso se señala el que comete el abuso y el que comete el fraude porque precisamente cuando yo digo eso también digo en esa misma entrevista que inmigrante no es igual a fraude sí, sí te lo he oído muchas veces en todas las entrevistas te lo he oído Javier entonces a quién estoy señalando porque si yo digo inmigrante no es igual a fraude o el color de la piel no hace a nadie ni mejor ni peor lo que estoy dando es datos objetivos evidentemente hay algunas nacionalidades que se comportan distintas que otras entre otras cosas porque el porcentaje de personas nacionales que desgraciadamente dependen de la RGI es el 3,5% de la población que es altísimo el 3,5% pero es que hay núcleos de población en los que sin ir más lejos la población asiática depende de la RGI en niveles inferiores a la media nacional pero otras nacionalidades no lo hacen y ese es un dato cierto que se pone sobre la mesa para hacer un diagnóstico dicho esto lo que he explicado es que lo que hay que hacer es cambiar la normativa porque ¿sabes lo que pasa Joseba? que es humano yo haría lo mismo si vivo en Argelia y me cuenta mi primo ven a Vitoria porque aquí se puede vivir con 1.200 euros es humano yo también vendría a hacer eso yo no quiero criminalizar la actitud el problema no es de quien lo hace el problema es ¿tú ves esta gente que viene a España que viene a Vitoria y no quiere trabajar? ¿tú ves que no quieren trabajar? vamos a ver hay personas que lo dicen públicamente y no solamente lo dicen públicamente pero como hablamos por una cosa que no se puede generalizar tampoco podemos generalizar porque lo diga una te lo dicen muchas veces los propios empleadores se publicó recientemente lo he puesto en las redes sociales era un artículo del diario Vasco que se titulaba un empleo y contestaban no gracias prefiero quedarme con la RGI claro si un caso Javier no un caso no pero yo se va pero en qué mundo estás viviendo entonces porque sal a la calle y lo cuentas lo pregunta a los empleadores a la hostelería pregunta en los hoteles en los bares en los restaurantes en las empresas y te contarás con esa respuesta pero no solamente hablo de eso también estoy hablando de lo que sucede con hechos tan ciertos como este ¿se puede o no se puede ser un delincuente y seguir cobrando RGI? porque yo digo que no y eso independientemente de quién cometa el delito ¿se puede o no se puede? ¿se puede abrir un buial? se puede porque está pasando entonces entonces si no se puede pero tenemos un problema en el sistema solucionemos el sistema Javier estamos también de acuerdo en eso ¿quién tramita los expedientes? ¿quién los tramita? el gobierno vasco el gobierno vasco ¿y los funcionarios del gobierno están haciendo más de trabajo? ¿entiendo que están haciendo más? ¿o están aplicando la norma que los propios aprobasteis? naturalmente joder Javier pues Joseba estás acertando de pleno en el diagnóstico lo que hay que hacer por lo tanto es cambiar la norma sí pero no hay que decir nada simplemente la RGI está mal planteada de forma vamos a reformarla vamos a arreglarla cuando tú planteas modificar una norma tendrás que decir por qué entonces yo doy los porqués yo digo que hay que cambiar la norma de la RGI primero y además lo digo públicamente hay que hacerlo a través de la fuerza de las firmas en una plataforma porque públicamente los señores del PNV del PSOE de Bildu de UPyD han dicho a lo que dice el alcalde de Vitoria no y punto tal cual no y punto claro eso no es decirme a mí no y punto es decir no y punto a todo el mundo que ve las injusticias que se están produciendo entonces ¿por qué quiero cambiar la RGI? porque no quiero que haya personas en situación irregular que no pueden trabajar nunca y que están en Euskadi una vez que superan el mínimo de empadronamiento cobrando un sueldo vitalicio de hasta 1200 euros a la vez que en la puerta de al lado en el portal de al lado hay una persona que ha estado 40 años trabajando y que tiene una pensión de 500 vamos a avanzar es que ya lo has dicho pues por todo eso lo que quiero decir es que por todo eso me parece que hay que cambiar la RGI me das datos 1200 euros yo los datos publicados hoy por el gobierno no son que salen en la prensa hoy que los habrás leído ya se hicieron públicos ayer ayer se hicieron públicos la dotación presupuestaria para la RGI y habla de que promedio de promedio en la RGI lo máximo que se cobran están entre 616 y 945 euros datos publicados en el correo a lo que hay que añadir lo digo porque mira ya se lo vas a decirme pero bueno ¿decimos la verdad o no? hombre para eso no me deja abierto a esos 800 euros tienes que añadir otros 250 euros que la mayoría están cobrando porque además tienen un plus de complemento de vivienda por la vivienda y además en función del número de hijos se puede llegar hasta los 1200 oye son los recibos que todo el mundo ve que están por ahí pero bueno que no nos inventamos las cosas es que lo más importante para poder hacer un diagnóstico de una reforma de la norma es decir la verdad y a mí me parece que el problema de todo esto ha estado en que el gobierno vasco ha tratado de ocultar la verdad mirando para otro lado el problema es que la verdad no se puede ocultar porque siempre sale tarde o temprano sale y los datos son datos y son números y salen también estoy de acuerdo contigo en varias cosas Javier si además lo que quiero es yo lo que quiero es aclarar cosas que a mí me llevan los diablos es decir hay mira el dato es que el 63% de los residentes con el ARG el 63% de los residentes con el ARG 41.713 son de nación española 43.000 de los cuales 23.776 son extranjeros y reciben ayudas al cumplir los requisitos fijados por el gobierno vasco vale dice la noticia de hoy dice que de América del Sur son 9.168 sudamericanos 9.168 magrebíes 6.339 y sus saharianos son 4.200 4.026 perdón mayores de 65 años y autóctonos ¿sabes cuántos son? pero se va me lo vas a contar después de 4 meses 12.400 esos son los autóctonos lo que quiero decir con esto es que sí que es verdad que los que más cobran la ARG son de aquí no son de fuera mira Joseba si quieres es un dato que estoy leyendo ahora el problema de esos datos es que están explicados para tapar la verdad pero verás que tardo 10 segundos en destaparla primero en esos datos se están mezclando los complementos de pensiones que también se dan vía ARG esos que quiero subir en 50 euros al mes a los pensionistas con los preceptores de RGI en edad laboral para insertarse en el mercado laboral entonces lo primero que hay que hacer para no hacerse trampas es separar cuáles son las RGI que van a pensionistas que naturalmente tienen todo su derecho a que continúen así pero son pensiones bajas de los preceptores de RGI en edad laboral si haces esa cuenta descubrirás que el 64% de los preceptores de RGI en edad laboral en Vitoria son extranjeros es un dato objetivo el 64% son extranjeros y solo son el 9% de la población esto significa que los extranjeros son malos no significa que hay algunas bolsas algunas personas concretas entre las personas extranjeras que se cronifican permanentemente en la RGI porque es humano porque la norma les permite hacerlo esa norma que yo quiero cambiar les permite poder tener hasta 1200 euros de RGI entre 866 y 1200 euros de RGI y con eso no trabajan o con eso viven todo el mes y algunas de esas personas además después tienen otras actividades algunas de ellas son delictivas no lo digo yo lo dice el periódico ese mismo que estás leyendo y aparece el agresor sexual de Judit Mendi sigue cobrando 866 euros después de 4 meses de haberse sabido este hecho y sigue todo igual y yo digo estoy harto de verlo estoy harto de leerlo y estoy harto de escucharlo en los bares en mi despacho y en la calle pues ¿sabes por qué? porque es profundamente injusto y es profundamente injusto que los señores del parlamento del PNV de Bildu del PSOE y de UPyD digan no y punto a cambiar esto yo me revelo y digo lo siento aunque solo fuese un grupo de un parlamentario tengo todas las herramientas del mundo para poder intentarlo y una ILP una plataforma popular que lleve 30.000 firmas al parlamento es una herramienta democrática que yo puedo también ejercer como ciudadano y yo voy a firmar esa plataforma con miles de vascos para obligarles a cambiar esa norma para hacerla más justa para hacerla más solidaria para que llegue a las personas que de verdad lo necesitan porque yo quiero eso para mi pueblo y porque estoy de acuerdo con que los impuestos de la gente sirvan para ayudar al que le hace falta una última pregunta Javier y con este porque este tema ya yo explodí por hecho es que no podemos podemos estar mucho más tiempo y no quiero perder mucho más tiempo en él no creo que estamos perdiendo el tiempo no no perdona igual el término no se le ha pasado pero no quiero decir que tengo más más cuestionarios a la cual me gustaría seguir adelante es verdad que cuando los socialistas estuvieron gobernando en el 2011 se modificó la RG y ahí estuvisteis el Partido Socialista y el Partido Popular mano de la mano trabajando para endurecerles y se endureció ya se endureció en aquel momento ¿por qué no se hizo ¿por qué no se arregló la RG de forma definitiva? porque este vacío del que tú me hablas en el 2011 ya existía y el Partido Popular se sentó con el Partido Socialista para reformar la RG ¿por qué entonces no se hizo? porque solo se abordó el asunto del empadronamiento es que antes todavía era mucho más flagrante antes para acceder a las ayudas en algunos casos valía con seis meses pero eso que tú me estás diciendo se podía haber hecho pues es la prueba manifiesta de que las leyes están para ser modificadas y que ahora hay un diagnóstico mucho más evidente de que todo el mundo ¿que en el 2011? es evidente que sí es evidente que sí bueno mira hay unas también estarán publicados hay unos informes de los técnicos de todas las administraciones yo desde luego las conozco de los técnicos del Ayuntamiento que hablan de una cosa que tiene dos palabras que es efecto llamada el problema si el problema que tenemos aquí Joseba es seguramente que el Partido Nacional Nacionalista Vasco y seguramente me van a entender perfectamente tienen en el subconsciente el haber tú te acuerdas de todo aquello que decía el PNV afortunadamente ya no lo hacen de los que vienen de Extremadura son unos maquetos unos coreanos todo aquello tuvieron que repudiarse ellos mismos y decir no no que estamos con vosotros estamos con vosotros y entonces todo esto que estoy planteando ahora le recuerda aquel discurso que si era profundamente excluyente que lo hacían Bildu bueno era Batasuna entonces o el PNV de los maquetos los coreanos los que vienen de fuera él prefiere un negro que a la euskera a uno que no lo hace ¿te acuerdas de todo eso? lo tienen en el subconsciente y les puede todavía eso a la hora de decir y si volvemos a retomar este tema nos volverán a acusar de lo mismo yo lo que estoy diciendo es que hay que olvidarse del pasado y que hay que mirar para adelante que en mi ciudad en Vitoria la mitad de las personas que viven aquí no nacieron aquí nacieron en Galicia en Extremadura y en Andalucía pero ¿a qué vinieron? ¿vinieron a ponerse en la ventanilla de un subsidio así para que le pusieran en la mano 1200 euros o vinieron a trabajar y a currarse y a integrarse? vinieron a lo segundo ¿verdad? pues entonces cualquier persona que venga con ese objetivo aunque venga de Colombia aunque venga de Perú también tiene todo mi apoyo ahora si alguien viene con el objetivo de me apunto aquí espero el plazo y a cobrar toda la vida entonces no tiene mi apoyo y no tiene el apoyo de la mayoría la mayoría social la que yo percibo Joseba y es lo que yo percibo afortunadamente vamos a tener la posibilidad de constatarlo hay muchas personas que yo me encuentro por la calle que me dicen yo he votado en otras ocasiones al PNV o al Partido Socialista alcalde yo te respaldo ahora porque lo que tú estás diciendo simplemente es de justicia social voy a firmar y te voy a respaldar y me parece que es normal que esto sea así porque queremos modificar una cosa que es injusta para hacerla justa está sencillo como eso es sentido común y es solidaridad en estado puro no tiene más misterio que esto detrás de mis palabras no hay ni racismo ni xenofobia ni una estupidez parecida es así solidaridad bien entendida y para hacerlo para ser solidario lo más insolidario es el abuso y el fraude y también aprovecho para decir de la misma manera que me repugna el fraude en las ayudas sociales también me repugna el fraude en la corrupción de los políticos o el fraude fiscal lo digo porque también se me pregunta al respecto en alguna ocasión yo no te iba a preguntar por ello porque me interesa más mi ciudad que lo que hacen ciertos dirigentes de tu partido en Madrid que a mí me parece que espero que haya una gran limpia y pronto de mi partido del partido socialista del PNV en este caso tú te has referido de Convergencia hasta los de Podemos parece que han cobrado en negro esto es increíble a veces cuando se habla de la corrupción mira en el PP hay corrupción eso es un hecho cierto y a mí me asquea porque yo pertenezco a esa organización pero la corrupción que es que hay que expulsarla del sistema está en todos los partidos no sé la cara que se les habrá quedado a algunos cuando han descubierto que en Podemos ya hay corrupción es increíble no sé cómo se les estará quedando la cara a algunos al leer también las noticias de hoy y encontrar que los de Podemos ya les han pillado bueno pues no sé supongo que tendríamos que aplicar lo mismo que a todos a Bildu también le han pillado ya hay noticias de que en Guipúzcoa les han pillado en el mapa de la corrupción de Euskadi que existe es un mapa confrontado y nadie lo discute los únicos casos de imputados reales son del PNV del partido socialista pero ya digo también hay corrupción en el PP la hay en Madrid entonces cuando se habla de la corrupción que me repugna si cabe más que el fraude en las ayudas sociales si cabe más te digo hablamos de todo en el mapa está la que hay San Antonio que vamos a ver qué pasa con esos locales eso no es corrupción Joseba tú crees que es corrupción yo no sé si es corrupción lo que sé que está siendo investigado no pero no me preocupa voy a dejar la copa porque antes yo no sé si es corrupción digo que me preocupa el asunto de San Antonio te voy a preguntar por él yo te contesto encantado es igual que el tema del San Antonio que el tema de las neveras son dos temas que me preocupan también el asunto de los locales de San Antonio se hace lo siguiente con los locales de San Antonio el ayuntamiento cuando Alfonso Alonso era alcalde y yo era su concejal de Hacienda tomamos la siguiente decisión alquilar unos locales pero no queríamos costear del diario público las obras de acondicionamiento entonces decidimos decirle al promotor las obras las haces tú y las pagas tú y entonces el promotor dijo bueno entonces al alquiler mensual tendremos que sumar la parte alícuota de la amortización de la obra y nos salía mejor la cuenta hacerlo así porque se paga en varios años la obra que el ayuntamiento si no hubiese tenido que hacer en un año solo por eso es un alquiler o un recibo más alto que la media de los recibos que tiene el ayuntamiento eso es un hecho cierto y comprobado en el ayuntamiento segundo hecho cierto el que me ha denunciado por ello que es el anterior alcalde estuvo cuatro años en el ayuntamiento y no hizo nada con este contrato ni lo rebajó ni lo discutió ni lo denunció ni dijo que había ninguna irregularidad no dijo nada el que me ha denunciado estuvo cuatro años pagando religiosamente sin hacer nada llegué yo de alcalde y hemos rebajado el precio un 40% eso es otro hecho objetivo y ahora es uno de los alquileres que está acorde a los precios del mercado a pesar de lo que te he dicho de que pagaba la obra el propio promotor ese es el asunto ese es el asunto ese es el asunto con los locales de San Antonio ¿cómo se puede hacer un contrato con la cantidad que se fijó en su momento ahora se rebaja entiendo porque os sentáis con el propietario y negociáis el precio del alquiler pero negociáis supongo por la presión social porque si no hubiese habido esa presión o se hubiese sentado con el propietario a negociar de igual forma por la situación económica que vive el ayuntamiento del consistorio ese contrato o no Javier como hacemos con los otros 155 contratos no es la presión sino más la situación económica hay todos los contratos que tiene el ayuntamiento cada vez que se prorroga que se renuevan están siendo rebajados a la baja o adecuados a los precios de mercado es que si no no estaríamos prestando adecuadamente pero también quiero decir una cosa que en relación a ese contrato la duración por 20 años de ese contrato es un hecho objetivo también que solo le sale a cuenta al que lo alquila hacer unas obras y ir cobrando a trocitos esa obra si la duración del contrato es a largo plazo los locales de San Antonio son los locales bien ubicados en la ciudad y tenía ese interés pero de todo esto se han dado explicaciones en el ayuntamiento y ahora otro hecho cierto el último después de explicar todo esto nadie nos ha denunciado nadie nos ha llevado al juzgado nadie para salvar la cara lo que han hecho es decir bueno pues esto mismo que hemos estudiado nosotros y que no hemos encontrado nada lo vamos a llevar también al tribunal de cuentas a ver si allí que es que no se ha investigado a la vez no pero eso no es ningún caso penal ni es ningún caso de fiscalía ni nada no tiene nada que ver no encontraron nada porque no hay nada lo que hay es un contrato de esa duración por esas razones yo he explicado por activa y por pasiva que al alquiler se tiene que sumar el coste de la obra que pagó el promotor y que quien lo más paradójico y donde donde se cae todo por su propio peso es cuando te digo que el que nos ha denunciado es el anterior alcalde que no hizo nada pero nada es nada pagar todos los meses la factura si tan espantoso era el asunto si tan mal hecho estaba si tan tanto que había que negociar que estuvo haciendo mirando el techo bueno no hizo nada ni en San Antonio ni en toda la ciudad porque nadie recuerda una obra suya pero eso es otro asunto que seguramente también podemos hablar de él esa perla bueno las neveras lo que sé que está claro que las neveras el tribunal de cuentas del estado lo está investigando esa diferencia de precio inicial al precio de pago final es decir hay de 1,40 y no sé cuántos a 40 y no sé cuántos euros por metro es decir ¿qué pasa? tampoco pasa nada es una denuncia que ha hecho el partido de la Ciencias Tabasco mira es una denuncia que ¿hay sobreprecio o no hay sobreprecio? pero vamos a ver que tú tienes que llevas en esto mucho tiempo ¿pero hay o no hay sobreprecio? ¿cuántas campañas electorales has vivido como periodista? el PNV tiene un candidato que es malo y el PNV necesita sacar la yo te contesto las cosas como son pero hombre no me parece que algo que ahorcara le pueda esta tarde mal candidato bueno lo piensa el PNV no lo pienso yo solo ¿lo piensa en su casa? ¿tú crees que eso piensa en su casa? yo no lo comparto pero bueno en todo caso supongo que tienes más información que yo para poder decir eso pero no obstante de ayer mismo pero en todo caso el asunto de las campañas electorales mira este tema de los precios de las neveras lo sacó el PNV lo preguntó el PNV diciendo que iba a ser la comparecencia más importante de la historia del ayuntamiento de ahí fuimos todos a ver qué era y escuchamos al portavoz del PNV meter la pata hasta aquí se equivocó en las cifras daba datos en los que se le había olvidado incorporar el IVA bueno fue un auténtico bueno de esas comparecencias para sonrojarse eso fue hace dos o tres años pidió una comisión de investigación para salvar un poco los trastos ni el partido socialista se la votó estos mismos que nos denuncian a nosotros por todo ni el partido socialista se la votó decían que no había que investigar nada y que ya había hecho el ridículo suficiente sinceramente Joseba yo te digo lo que hay y ahora que quedan unos meses bueno a ver qué tenemos para hacer oposición al señor Maroto no tenemos nada en la gestión no podemos discutirle en el tema de las cuentas ha hecho las obras que había prometido está la ciudad pues vamos a volver a sacar el mismo tema y entonces como en el ayuntamiento no lo pueden sacar se les ocurre o tienen la ocurrencia de vamos a llevarlo al tribunal de cuentas a ver si conseguimos que haya ruido de eso Joseba es esto no hay nada más es exclusivamente eso ni el partido socialista que está en la oposición y que sabes perfectamente las ganas que nos tienen le votaron que sí ya está te he contestado todo presentaron una comisión de investigación para estudiar esto y se la votó en contra del PSOE que está en la oposición ya te he contestado pero no me contestas a la pregunta ¿hubo sobre coste o no hubo sobre coste? ¿tú no crees que pagar de uno que estaba la tasación a uno cuarenta y algo a cuarenta y no sé cuántos no es sobre coste? si lo dices así hay una diferencia pero si se explica como se explicó en aquella comisión cuáles las razones y por qué explícame dos cosas lo de la comisión y explícame cómo puede ser posible que el ayuntamiento recurra que yo entiendo a una empresa privada para gestionar la compra de ese terreno es facilísimo lo hacen todas las administraciones mira si vas a ver ¿a cambio de qué Javier? no, no ya verás que a cambio de nada porque la propiedad de la empresa intermediaria es municipal la principal accionista es el ayuntamiento ¿por qué? mira si nosotros estamos en este hotel que es un hotel maravilloso el hotel Lacua y viene el ayuntamiento vengo como alcalde y pido una reunión con el propietario para comprar este edificio de entrada el precio que me van a dar es un 20% más porque dicen el ayuntamiento puede pagar el ayuntamiento tiene riñón al ayuntamiento le sacamos un precio ¿qué hacemos todos los alcaldes? todos los diputados todo el mundo no hacerlo así ponemos en medio a una empresa que tiene un nombre que nadie conoce y entonces aparece imagínate que apareces tú Joseba que te tienen mucho cariño en el hotel pero dicen hombre a Joseba habrá que darle un precio acorde a sus posibilidades una vez que tú compras esa empresa a la que has vendido es propiedad del ayuntamiento y por tanto el inmueble es del ayuntamiento ¿tú crees que...? es tan sencillo como eso ¿no se engañar eso? no ¿eso no se engañar? ¿no le estás engañando al vendedor? no, porque el vendedor vende al precio real lo que sería un engaño es que el ayuntamiento vende al precio real a una empresa que cree que luego resulta que no es la empresa sino es el ayuntamiento pero no, naturalmente lo que se hace es proteger al ayuntamiento de pagar un precio más caro por ser el ayuntamiento porque esto sucede así pero te digo también otra cosa esto es absolutamente habitual en todas las administraciones yo lo estoy diciendo porque ¿sabes qué pasa? que entre pagar 80 y pagar 100 hay 20 de diferencia el que vende sabe perfectamente lo que vende y supongo que vende al precio que es adecuado nadie nadie regala las cosas lo que no quiero o lo que no queremos es que haya un precio más caro por una cosa que vale menos porque con esos 20 de diferencia se prestan servicios públicos después o se evita subir los impuestos es así de sencillo no hay engaño naturalmente que no ni sobre coste naturalmente que no al revés hay un precio más económico Javier los presupuestos da la sensación que tú no quieres firmar presupuestos con el PNV la sensación que yo tengo es que tú no quieres firmar los presupuestos con el PNV porque no quieres llegar a un acuerdo de legislatura para que se manifieste claramente que el PNV no está de acuerdo con otros presupuestos y que no quieres yo quiero que estamos hablando de campaña electoral pero esa opinión la tienes forjada la tengo forjada ¿qué pasa a qué? forjada a que ¿a que has hecho una entrevista a Borja Hurtaran antes? no le hice una entrevista a Borja Belandea ah entonces por eso es el responsable del PNV en temas presupuestarios y economía sí y entonces a mí me da la sensación a través de lo que él me dijo y después lo que sí que es verdad hombre sí que hay un niño ahora con el tema del IAE que también es otro tema que igual en el que tú sí que estás igual haciendo un guiño al PNV para que se acerque con ese a la hora de negociar esa rebaja ¿no? de energía pero mira es importante no tener sensaciones en hechos ciertos y yo si quieres te doy hechos ciertos yo dije al principio de la legislatura que iba a pactar con todos porque para mí la palabra acuerdo tiene un valor adicional a lo que se acuerda simplemente es el valor de pactar el valor de demostrar que entre diferentes se puede sumar y yo he pactado con todos en el ayuntamiento sin excepción y he pactado con secciones sindicales para acuerdos de gran calado que no se consiguen en otras administraciones en el ayuntamiento hemos firmado el mismo papel mi firma con la de ELA con la de LAB con la de comisiones esto no es habitual en otros ayuntamientos yo pacto con todos y además me gusta que eso sea así porque Vitoria es plural y hay diferentes sensibilidades yo no tengo ningún inconveniente de tener un acuerdo presupuestario ahora bien si la condición del PNV para tener presupuestos es otra vez lo de siempre y me refiero esa esa opinión del PNV que es ayudas para todos perdón ayudas para todos los de fuera que es principalmente lo que nos imponen permanentemente en el presupuesto es no tenemos para las necesidades de la ciudad bueno es 2 millones de euros en cooperación al desarrollo a proyectos que se desarrollan fuera mira hay tanta necesidad en la ciudad de personas nacidas aquí y personas nacidas en otros países que primero vamos a atender a los de aquí por lo menos para tener la sensación de que cubrimos las necesidades de aquí la condición del presupuesto para el PNV es ayudar ayudas para todos pero sin preguntar es el modelo que había en los 80 cuando por cierto en los 80 ni había los niveles de pobreza te recuerdo que firmaron los presupuestos anteriores con el PNV y era la condición en las mismas condiciones que ahora y era la condición sin embargo en las mismas condiciones que en los últimos dos años no quieres firmarlas este año no nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a incorporar partidas que nos ponga el PNV pero el apoyo a la cooperación estaba el año pasado y el anterior si la incorporación del grupo nacionalista es ese modelo de los 80 de ayudar a todos sin preguntar lo del cheque lo de venga uno detrás de otro ese es el modelo que está ahora defendiendo el PNV en lo que dicen ellos te lo habrá contado también Belandia mira es el modelo yo he tratado aquí un poco la entrevista de él y a mí lo que me habla es habla de reclaman el cierre del presupuesto anterior que está sin cumplir una de las condiciones Joseba una de las condiciones me planteo cinco una de las condiciones que me planteo es firmar en un papel que deje de hablar del asunto de la RG si habla de la cohesión social habla de los equipamientos de la disolución de Sanchez 21 no te lo digo a los cinco puntos yo si quieres habla del equipamiento de la disolución de Sanchez 21 habla del pacto de cohesión social habla de 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 bueno tengo estos dos que creo que son los que he destacado ahora mismo pero esos dos encima de la mesa que sí que esto de la cohesión social es que el modelo del PNV y habla del cumplimiento económico total del presupuesto naturalmente mira cumplir los acuerdos previos hemos hecho el gesto en el impuesto de actividades económicas he dicho públicamente como me han pedido que no vamos a privatizar a Anvisa porque no hace falta y lo suscribiría pero hay un punto en el que no puedo estar de acuerdo que es lo de alcalde deja de hablar de lo de la RGI porque es lo mismo que decir vamos a seguir con el ayudas para todos sin mirar y eso no lo puedo compartir entonces ya sé que el PNV está profundamente incómodo con que yo esté defendiendo una reforma para hacer más justas las ayudas sociales y le molesta muchísimo ¿sabes por qué? porque la gente que ha apoyado al PNV hasta ahora le están diciendo a los líderes del PNV os estáis equivocando de cabo a rabo el alcalde tiene más razón que un santo y se lo decimos a él a la cara por eso están tan tan nerviosos pero yo no tengo la culpa de eso y desde luego lo que voy a defender siempre es la coherencia hasta el final yo lo que digo lo digo porque me lo creo porque tengo una convicción poder estar errado o no en la convicción pero si tengo una convicción con ella a muerte y hasta el final entonces en la lista en el listado que has hecho que has leído aparece el plan de apoyo empresarial queremos firmar un pacto de cohesión social para que se elimine para ponerme una mordaza en la boca y que no pueda seguir hablando yo no creo que así yo creo que si lo que creo que es repito es volver a la RG y no quiero volver a la RG creo que lo que están diciendo las más fuerzas políticas es que esto hay que debatirlo en una sede y no se acaba en la calle el debate en la calle porque ahora mismo hay dos asociaciones está una plataforma que defiende a unos emigrantes de una clase y hay otra plataforma que defiende a otros emigrantes de otra clase y la sociedad está dividida disculpa Joseba eso no es cierto eso es así Gora Gasteiz nace para qué Gora Gasteiz es una asociación de la que yo me he leído de muchas plataformas de la que yo me he leído lo que dicen y dice queremos una victoria solidaria y justa estoy por ir y firmar claro si 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 yo se lo dije aquí que con todos los planteamientos estamos todos de acuerdo porque bueno es más perdona Apache Apache Gómez ayer le dije vosotros también estáis dentro de la plataforma de Gora Gasteiz se lo dije ayer pues entonces el problema es que los de Gora Gasteiz el PNV Bildu y el PSOE y tal no están en la plataforma de ayudas más justas porque es no 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 que solidaria para ellos lo de solidaria y justa es aquí podemos dar dinero a cualquiera que cumpla los tres los tres años de padrón y eso no es solidaridad Javier eso se convierte en una tomadura de pelo en muchos casos Javier no podemos seguir debatiendo sobre algo que si quiero avanzar no no podemos seguir debatiendo quiero decir yo repito que yo creo que es un problema de fondo perdón de formas que de fondo quiero decir es hemos sacado un debate a la calle cuando esto en sede parlamentaria se tiene que haber resuelto no se ha resuelto porque no hemos querido resolverlo hemos querido llevarlo a la calle nada más yo creo que ese es el problema no hay más Joseba vamos a ver no no es así es que no puedo estar de acuerdo porque además estoy convencido de que puedo convencerte mira valga la redundancia esto ha quedado fatal esa frase cuando comienza a surgir la corrupción en los partidos políticos y la crisis del sistema financiero y se ve que se ayuda a los bancos y no a las familias también se podría debatir en el parlamento con los partidos que existen una reforma pero no nace el movimiento 11M empiezan las asambleas ciudadanas y nace una agrupación asamblearia que es Podemos Javier no no claro que sí es lo mismo es exactamente lo mismo sucede eso sucede que la calle se organiza y cuando ven que algo es injusto se organizan luego a Podemos le pillan que también es corrupto como hemos descubierto hoy pero en todo caso en todo caso lo que digo es no vamos a repetirnos sobre el tema es totalmente legítimo que la gente en la calle quiera decir que están hartos de ver lo que están viendo déjame una cosa además esto es que me estoy en una conversación entre amigos y te lo agradezco prácticamente yo ya no ya no no hay guión ni nada además son las pruebas que he tenido hoy mira Javier dos cosas no puedes hablarme de Podemos y la 11M cuando ellos no quieren ligarse al movimiento porque ellos han dicho que no tienen nada que el movimiento es un partido asambleario que no tiene que ir con la 11M y tampoco vosotros queréis saber nada con la plataforma hay dos más justas porque ellos tampoco dicen que son de parte popular yo quiero saber mucho con esa plataforma voy a firmar voy a firmar de los primeros esas hojas Javier me has entendido perfectamente y los que nos están viendo también nos han malentendido lo que te quiero decir Javier es que no podemos utilizar no podemos arrimar cuando a uno le interese no mira yo sinceramente yo creo que es un tema repito que está resuelto estaría resuelto o por lo menos se estaría debatiendo en alguna comisión de estas que tantos os gustan los políticos hacer para cada dos movimientos hay una comisión X y si hubiese ya empezado a debatir la RGI y su reforma pudiste haberlo hecho en el 2011 no quisiste hacer nada más que modificar el empadronamiento que era para endurecer algo más la RGI y no hiciste más nada más y no hiciste en el Partido Popular ni en el Partido Socialista pero el debate está en la calle y lo habéis llevado a la calle por un interés el que fuere general el interés general que se bueno lo que se oye es que es un momento de ajedrez está muy calculado es electoralista es lo que se dice yo no sé si es electoralista o no eso lo sabes tú Javier ahora mismo solo tú lo sabes Javier pero una cosa es cierta esto si no lo hubiésemos llevado a la calle probablemente no tendría sentido ni la plataforma ayudas más justas ni el goreasteis ¿eso estás de acuerdo conmigo o no? no Javier mira por una razón estamos aquí en el Hotel Laqua y ahí enfrente hay unos vecinos en el barrio de Bayondo que tenían que se quejaban de la radiación que se emitía en esta zona de la ciudad ¿de acuerdo? ¿sabes lo que hicieron? no fueron y plantearon el asunto a los partidos políticos mejor dicho lo hicieron plantearon el asunto a los partidos políticos nadie les hizo caso y entonces salieron a la calle y se movilizaron para que esa fuerza de la calle significase una reacción reacción que funcionó y como esto todos los días en la calle hay reacciones similares lo que tú me estás proponiendo Joseba si yo te lo he entendido bien es que yo lo que tenía que haber hecho es quedarme en decirle al consejero hay que cambiar te dice no, déjame terminar no, pero no estoy diciendo eso Javier te estoy diciendo déjame terminar que el Partido Popular que tiene una representación en el Parlamento hubiese movilizado lo que tuviese que tener que movilizar y hubiese Javier ¿cuántas son los debates en el Parlamento? me dejaste explicarte lo que creo que te había entendido hablar con el consejero hablar con el Indacari y llevar la iniciativa al Parlamento es que ya lo hemos hecho es que lo he hecho yo y la respuesta ha sido de lo más desagradable que se puede encontrar uno en el Parlamento el Parlamento es la casa del debate y todos los demás partidos dijeron de esto no hablamos que siga todo igual entonces yo tendría que haber dicho hemos perdido la batalla hasta aquí hemos llegado se queda todo como está pues yo digo que no digo que me revelo y me revelo como alcalde pero me revelo como ciudadano y ahora te contesto y por eso va a haber muchísima gente que firma y ahora te contesto a lo del tema electoral mira dar de baja en el padrón a una persona de oficio tiene una duración de seis meses a día de hoy hemos dado de baja en el padrón a once mil personas porque las hemos encontrado ilocalizables no vivían aquí etcétera en Vitoria yo no puedo dar de baja a once mil personas si me pongo a hacer esto en junio porque se me cruza el cable y pienso en una campaña electoral lo llevo haciendo desde el minuto uno yo llevo luchando contra el fraude en las ayudas sociales desde el minuto uno y también en las del ayuntamiento por ejemplo evitando las ayudas a la alimentación en cheques y pasando a un sistema de tarjetas que tiene también sus imperfecciones llevo luchando contra esto desde el minuto uno pero sabes por qué porque creo en la solidaridad pero no creo que sea compatible con el abuso entonces como dar de baja a una persona dura seis meses es imposible que yo me haya sacado de la manga este debate antes de ayer antes del verano y tengamos un balance de once mil personas dadas de baja de oficio en el padrón supongo que el hecho en sí mismo es bastante descriptivo lo llevo haciendo desde el primer día desde que fui nombrado alcalde y hay hemeroteca en la que sale dos mil quinientos más tres mil quinientos más según los íbamos encontrando ese es el hecho cierto por tanto no es una cuestión que salga a la palestra en junio en la cadena SER es un hecho objetivo y supongo que también estaremos de acuerdo en ello al final yo creo que te voy a llevar a tu gato al agua ¿sabes lo que pasa yo Seba? en este en este no es un tema no es un tema de gatos al agua es un tema de razones déjame que acabe que no me has dejado de acabar la frase perdona en la entrevista no sé ¿y sabes por qué? porque me están diciendo que tengo que cortar porque tienes que marcharte y me da pena porque hay más cosas que hubiese querido tratar no puedo tratarlas porque has ido constantemente a dejar tu mensaje de tu RG y te voy a decir una cosa me parece bien me parece bien porque bueno yo que eres el alcalde de Gasteiz y además yo creo que yo tenía muchas ganas en esta entrevista sinceramente tenía muchas ganas de tener esta entrevista y hablar de más cosas pero bueno la hemos canalizado en ese punto y bueno pues no se puede hacer más ahora bien te voy a decir una cosa y además tengo que acabar así porque si no acabo así yo me voy a quedar mal y no me voy a quedar mal yo creo y te lo digo y voy a apelar al tiempo que tú y yo nos conocemos y te voy a decir yo creo que no se está acertado y te lo digo como ciudadano y no te lo digo como periodista y como amistad que creo que tengo contigo te lo digo desde una distancia que yo creo que me puedo permitir hacerlo y yo creo que no se está acertado que tienes razón yo creo que tienes razón y que hay que modificar la RG y que hay que meterle mano lo antes posible y que todos los políticos os tenéis que poner de acuerdo si realmente hay una deficiencia en este caso en una ley en una normativa hay que meterle mano a esa y a todas las demás y los tenéis que poner de acuerdo lo que no podéis hacer es apelar a la sociedad apelar a la sociedad para que resolvamos nuestros problemas de diferencias políticas esa es mi opinión y luego permíteme ya algo para acabar pero te tengo que contestar a esto 10 segundos lo único en lo que yo no puedo estar de acuerdo es en sentir de una manera en creer una cosa y no decirla no puedo yo no soy así y no puedo hacer esto en la política y me da igual quién es el que tenga adelante porque ya me ha pasado me pasó con Garoña y tuve enfrente a los míos me ha pasado en otros asuntos y los he tenido enfrente a otros yo no soy de los que se quedan callados y no puedo aceptar Joseba que te parezca que lo más razonable es que uno lo intente en el ámbito del parlamento y si no sale te aguantas no porque sabes que pasa que yo no vivo con 500 euros afortunadamente en mi ciudad y en mi tierra hay mucha gente que se ha dejado la piel y que hoy tiene 500 euros de pensión y otros tienen 1200 euros simplemente porque se lo permiten y eso es injusto entonces te parezca bien o no te parezca bien yo voy a dar todas las batallas hasta conseguir que esa injusticia desaparezca porque sabes que pasa que eso no lo pagas tú y yo lo paga todo el mundo con sus impuestos y hay gente que termina la universidad o que están de becario cobrando 700 euros o que no cobran nada y que miran con asombro como alrededor hay personas que pueden cobrar 1200 euros sin hacer nada y además en algunos casos que no en todos sin querer hacer nada y seguir así toda la vida y eso es injusto entonces yo no sé si he acertado o no en las formas y en el método pero te digo es una cuestión que me creo hasta el final y hasta el final voy a dar la batalla porque me parece que es justo y necesario y por tanto hasta el último minuto con todas las herramientas y si no fuese así si la gente de forma mayoritaria pensarían como estás planteando tú no recibiría el apoyo que recibo todos los días en la calle de todo tipo de personas y de todo tipo de ideologías que me dicen ¿sabes lo que me dicen? ¿sabes lo que me dicen? ¿Cómo pienso yo? Bueno, como te has explicado ¿Cómo pienso? Defíndeme Bueno, creo como amigo que eres Claro, por supuesto No, creo que eres una persona que tiene una visión de que las cosas están mal pero que no te gusta que se abra el melón y que se ponga la foto de cuál es la situación real Yo soy al revés Yo digo para analizar cuál es el problema primero hay que abrir la foto No hables de ti Estás hablando de mí Te digo eso Me has dicho que estás de acuerdo en que hay que cambiar la RGI pero que no te gusta que la saquemos del Parlamento Yo añado No me gusta que dividáis a la sociedad Pero cómo vamos a pero vamos a en esta sociedad esta sociedad que ha estado dividida toda la vida porque algunos precisamente se han ocupado de ello Mira, yo pretendo permanentemente la cohesión en todo lo que tenga que ver con ámbitos de mi actuación pero que sabes lo que divide ¿sabes lo que divide? Divide a una comunidad de vecinos que uno el primero se levante a las 5 de la mañana para ir a currar y el segundo a las 5 de la mañana todavía no se ha costado porque se lo puede permitir porque cobra ayudas sociales y sigue tocando la guitarra ¿entiendes? Eso es lo que divide y eso es lo que quiero evitar y es una cuestión tan básica como eso pues habla con la gente y entrevítalos también Hoy vas a volver a te refirir al tema de los maquetos Mira, mis padres eran maquetos y a mis padres les llamaron maquetos pero eso yo ya lo he superado Javier El PNV no El problema es que tú sí, el PNV no Y el PNV también lo has superado Yo tengo amigos del PNV y tengo amigos a Berchales y lo han superado Ahora, mi pregunta es ¿el resto de la sociedad lo has superado? Porque veo que igual tú no lo has superado y yo sí lo he superado Mis padres eran los maquetos y le llamaban maqueto a mi padre Bueno, vamos a ver Me han llamado Javier Y me parece absolutamente cruel Absolutamente cruel Como tú no es cruel en la vida Hay muchas cosas que son crueles y a mí lo único que he dicho Javier lo único que te he dicho aquí públicamente y lo he dicho cien mil veces y lo digo en mi hábito privado y como amigo que eres te lo digo a ti Javier yo creo que los políticos tenéis un foro de debate y en ese foro de debate es donde hay que debatir las cosas no hay que sacarse a la calle Y al ciudadano ¿Qué le decimos? Si no consigues Hay que decirle que se está trabajando en ese foro y que se está haciendo las cosas bien como están las otras cosas Pero no es mentirle Es engañarle No es engañarle Claro que sí porque cuando tú vas a ese foro de debate y te dicen no y punto Ahí no hay debate Pues habrá que buscar las otras fórmulas Habéis buscado la plataforma Pues ya está Pues eso Pues ya está Pero todo esto repito Javier todo esto viene porque hay unas declaraciones en junio archo junio creo que era en julio junio en las que si tú esas declaraciones las haces públicas pero las haces públicas después de haber hecho la propuesta yo no creo que hubiese pasado después de oye mira vamos a debatir esto no, no me hacen caso pues ahora salgo y sí que digo esto Fue exactamente así Bueno Fue exactamente así y además me alegra acabar la entrevista con esta sesión de acuerdo al menos a esta parte porque hice exactamente esto yo se va Primero con los datos hablé con el consejero hablé con el partido del gobierno y cuando me dijeron lo siento no queremos cambiar nada dije no puede ser no puede ser esto no se puede quedar así y entonces lo hice público hice exactamente lo que tú parece que hubieras hecho Javier Maloto alcalde de Gasteiz de Vitorio Gasteiz de hecho Gasteiz porque como es el día de los que no hemos hecho guiño que gracias por hacer 2.5 Gasteiz y bueno al final ha sido una conversación de tomar café Te hago una propuesta digo para cerrar con la misma manera que hemos empezado nos tomamos hoy no puede ser porque efectivamente tengo que marcharme nos tomamos el café para que podamos cerrar otra entrevista en la que hablemos de cosas de Vitoria que no sean la RGI es que es que yo además me comprometo y cuando quieras vengo mira Javier pero no vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí es que tenía un cuestionario pero también te digo tú me decías respuestas cortas preguntas cortas me has preguntado de todas las preguntas eran básicamente de esto y cuando me has preguntado del presupuesto te he dicho yo sí siempre que no me digan como condición que me calle en la RGI porque no lo voy a hacer nos tomamos el café y nos volvemos a ver en otra entrevista tenemos que quedar para otra entrevista sí a mí me gustaría hablar de Gasteix además hombre me gustaría hacerlo antes de que acabase la legislatura si puede ser ya casi ya te va a decir nos prometimos las vacaciones navideñas y nos vemos ¿te parece? me parece Javier gracias de verdad además no te voy a despedir ni como alcalde como Javier Javier Marto una verdad un verdadero placer siempre es un placer y además bueno te he visto que se ha puesto duro conmigo gracias Javier encantado a ustedes espero en dos segundos tiene prisa y de verdad que me están usted no sabe lo que está pasando detrás de las cámaras todos los gestos que estoy viendo pero ahí tiene mucha prisa Javier Marto les espero en dos segundos que seguimos en 2.5 más hasta ahora